En Irapuato se han logrado recuperar 4 mil empleos de los 5 mil que se perdieron debido a la pandemia del COVID-19, informó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien reconoció que el 2020 fue un año complicado. Hubo afectaciones, pérdida de cerca de 5 mil empleos, es lo que tenemos calculado. Afortunadamente no hubo cierres masivos de empresas. Irapuato tiene la ventaja de que no le apuesta a un solo tema. Tenemos, por ejemplo, el sector automotriz, el sector agroindustrial, el sector comercio y el de servicios. Entonces estos cuatro grandes pilares del desarrollo económico de Irapuato nos fortalecen. El presidente municipal de Irapuato señaló que para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas se les brindaron apoyos económicos, además de impulsar programas de empleo temporal. Adelantó que para el 2021 se cuenta con un fondo de contingencia por 21 millones de pesos para evitar el cierre de negocios. Ellos cerraban y no tenían el de dónde sacar ningún recurso, son gente que vive al día y efectivamente hubo recursos en económico para ellos, hubo recursos en especie también que se estuvieron otorgando. Se generaron, por ejemplo, los programas temporales de empleo también para poder habilitarlos y me parece que eso en algo ayudó para que se recuperaran más rápidamente. Informo para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.